Hola, bienvenidos a otra emisión de Atelier Entrevistando en esta oportunidad a Mané Plasencia, una colorista mexicana que trabaja ahora mismo en Televisa y que nos va a contar un poco su experiencia profesional, cómo se inició en esto, por qué se inició en esto también, qué es lo que le atrajo del color grading, qué aplicaciones son las que utiliza en el cotidiano y bueno, un poco de hablar del rubro, de la experiencia de trabajar en un mercado laboral siendo mujer también, es un tópico que me gustaría compartir también con ella y bueno, cuando quiera, Mané, empezamos esta conversación. Gracias, primero que nada, por esta entrevista. Me parece muy importante dar voz a gente que trabaja desde diferentes lugares del mundo de habla hispana, van a ver entrevistados también en habla inglesa en este atelier, pero la idea es poder sustitular y compartir con todos diferentes ópticas, diferentes maneras de pensar estos trabajos que vamos a encarar y bueno, Mané, es colorista. Bueno, ahora presentate vos un poquito. No, pues muchas gracias por invitarme a esta plática, a este diálogo. Pues en realidad yo salí de la universidad licenciada en diseño de la comunicación gráfica y mis primeros años pues fui a hacer cosas de diseño gráfico. Como por ahí del 2009, entré como a una empresa que, bueno, más bien a una casa productora, posproductora, que ahí entré yo como data manager y me enseñaron el proceso porque yo venía de gráfico y me cambié a visual. Entonces, ahí me empezaron como a enseñar como el proceso de data manager, que era un poquito más que data manager porque estábamos trabajando como con las cámaras red. Entonces, pues yo tenía que actualizar como las cámaras que siempre estuvieran en, pues bien para que cuando salieran a la grabación, pues estuvieran, no hubiera ningún problema, ¿no? O sea que vos empezaste a trabajar en el equipo de rodaje, empezaste en producción, digamos. Exacto, sí. En una empresa que se llama El Mol, y ahí estuve como tres años. Pero ¿sabes qué? Ahí creo que fue en donde me enfrenté al color y a querer saber un poco más. Porque yo llegaba como data manager con el software de la red, y entonces llegaban los fotógrafos y se acercaban y me decían, oye, muévele aquí. Y yo le movía, pero no sabía por qué le estaba moviendo, o si le estaba haciendo bien, o cámbiale a la temperatura tal. Entonces yo decía, no, me van a matar, ahora que llegue a la oficina me van a matar porque yo ya moví cosas, pues que el fotógrafo me pedía en ese instante, ¿no? Que con el red sin X decís. Ajá, sí, exacto, con el red sin X. Y entonces, como que ahí empezó mi curiosidad. También empezó porque en esa misma casa productora tenían a su propio colorista. Y pues siempre me pedía cosas así de, oye, checa que el material esté bien, checa que esto, checa que lo otro. Entonces pues yo empezaba como a hacerle preguntas, y él me contestaba o me decía, oye, ¿y por qué no le está el artículo? Y ya después pasaron como tres años que yo estuve como data manager, y estuve buscando, la verdad es que busqué aquí en México donde estudiar algo que tuviera que ver con el color, pero no había algo específico. Entonces yo conocí a Cabo Kerlegan, y él estaba, pues, promocionando el Scratch, y pues te enseñaba como alguna forma de lo que hacía el Scratch. Entonces me acuerdo que un día le escribí, le dije que si él me podía dar un curso del Scratch, y me dijo que tenía algo, o sea, que él podía recomendarme algo mejor que él propiamente darme ese curso, y me recomendó estar al pendiente de un curso que se iba a dar en San Antonio de los Baños, en la zona de cine. Y entonces, cuando me avisó, así faltaban unos cuantos días para un curso, un taller que se iba a abrir. Y así metí como pues lo que necesitaba meter, mi información, les mandé mi currículum y todo, y pues ya me aceptaron para el taller, y me fui ahí, y resulta que era el primer taller que se daba que tenía que ver con el color, porque era fotografía, postproducción y color avanzado, ¿no? ¡Wow! Y pues para mí fue súper padre, porque pues ya estaba viendo algo que realmente me llamaba la atención, aparte de esa escuela es una burbujita, y, o sea, disfruté, pero hubo ahí algo que, o sea, cuando yo fui, cuando yo regresé, o sea, duró como un mes aproximadamente el curso, entonces cuando yo regresé, pues yo ya me sentía colorista, ¿no? Así que yo decía, no, pues yo ya puedo trabajar de colorista, y llegué renunciando a mi trabajo de data manager. ¡Wow! Porque yo ya decía así, no, yo ya soy colorista, ¿no? O sea, como que para mí se me hizo como muy fácil decirlo, y estuve como unos meses de freelance, pero obviamente pues aquí necesitas experiencia, ¿no? O sea, necesitas de que te reconozcan, de que vean tu trabajo, de que... Sí, contactos, contactos también personales. Mirá, mencionaste primero dos cosas, una es una persona, no una cosa pobre, a Gabo, que Gabo, ya vamos a charlar con Gabo también, Gabo es una persona que sabe muchísimo de flujos de trabajo, y también, bueno, es especialista en muchos productos, así que con Gabo ya hemos cambiado mucho, intercambiado mucho conocimiento, y también la Escuela Querida de Cuba. Yo di clases en reemplazo de Sebastián Toro, que me invitó Sebastián para que dé junto con Camorino, Marcelo Camorino, un taller de cine digital, y la verdad que, como vos decís, te quedás enamorado, ¿no? De la isla dentro de la isla, ¿no? De San Antonio de los Baños, y de Cuba en sí misma, ¿no? Yo, ojalá que la situación mejore un poco en relación a lo presencial, y que la escuela pueda volver a dar sus cursos de excelencia, porque es un espacio hermoso, es una experiencia hermosa, aparte de estar, porque de alguna manera estás adentro de una especie de casa de gran hermano, cuando, porque estás full time con la gente, y eso va generando también otra manera de interactuar con los alumnos, con los profesores, una intimidad mayor, y Cuba que predispone a otro tipo de manera de relacionarse humanamente, ¿no? Así que, bueno, viva Cuba. Viva Cuba y espero que podamos hacer algo desde el atelier también con ellos. Respecto al tema de, ¿cómo se llama? Red Cine, que habías mencionado, yo me atreví a abrir un poco el software para contarles a los que tal vez no conozcan, que, bueno, que es una aplicación para poder leer los archivos RAW, y te permite tocar metadatos de exposición, etc., ¿no? Lo que pasa es que si vos tocas esto y después lo guardás, como contaba Mane, podés cambiar los metadatos que se generaron en el rodaje y perderlos, perder los originales del fotógrafo, ¿no? En realidad se genera, creo que un CIDECAR, ¿no? Un RMD creo que se llama, y alternativamente podrías leer un metadato u otro, pero bueno, es algo que en general no se hace, no se debe hacer. Pero el fotógrafo después de ver, te lo pedía el fotógrafo, ¿no? Me imagino. Sí, a mí me lo pedían. Claro, es responsabilidad del fotógrafo. Te pedía que le cambies el balance, y bueno, es el fotógrafo, es el director de fotografía, ni más ni menos, así que estabas en todo tu derecho de cumplir esa orden. Pero bueno, entonces, eso fue el puntapié para la curiosidad con el color, por lo que veo. O sea, desde el data manager, un rol que no se dedica en general al color, por un pedido de un fotógrafo, terminaste empezando a interesarte en parámetros que manipulan la imagen, y a partir de ahí, con la recomendación del querido Gabo, te fuiste para Cuba, ni más ni menos, y ¿qué software aprendiste entonces en Cuba? Me imagino que el Scratch, ¿no? Sí, el Scratch. Bueno, primero tuve como otro tipo de clases, con Lili Suárez, con Nancy Angulo, con Melita, y pues primero pasamos como por fotografía, luego como cosas de color, teoría del color, con Melita y todo, y ya hasta como las dos últimas semanas, ya estuvimos viendo el Scratch. Y había uno que era de Final Cut, que era el color. Eso empezamos como para entender cómo era, pues, el proceso. La verdad es que cuando en ese taller, mis compañeros de ese taller, ya se dedicaban al color. O sea, ellas ya tenían como una experiencia previa del color, ¿no? Y pues ya sabían más o menos cómo funcionaba y todo, pero yo entré primero al color de Final Cut, y después al Scratch, pues para mí era nuevo todo. Entonces, pues sí, aprendí ahí. Y realmente, cuando regresé, pues aquí en México, pues muy pocos lugares estaban utilizando el Scratch. De hecho, te platicaba que estuve como estos meses de freelance, y esos meses de freelance, creo que nada más, fueron como cinco o seis meses, nada más hice dos proyectos súper pequeños, eran así súper pequeños, eran para internet, y pues no había, no tenían el Scratch, y entonces dije, bueno, pues lo hago con el color, que fue como el, con el que nos enseñaron a tocar como el color, ¿no? Pero... Discúlpame, el color tenía un nombre antes de que lo compre Final Cut, y no me acuerdo cómo se llamaba, ¿Color Fines? ¿Cómo se llamaba? Ay, yo tampoco me acuerdo. Porque quería mostrar un poco de esa vieja interfaz de color, y claro, como tiene un nombre tan común, es complicado encontrarlo. Sí. Color 1, no me acuerdo, bueno, tenía un nombre, no sé, si después se encuentra la interfaz, mucha gente empezó con el color a hacer color, el color tenía una característica bastante extraña, que era que el lift en realidad era offset, ¿no? Entonces, era complicado controlar el negro, porque vos querías controlar el negro y se te iba el blanco arriba, y en definitiva utilizaba las operaciones slope offset power, digamos, lo que utiliza una CDL. Entonces, era un cambio bastante brusco para el que venía, tal vez de un Da Vinci de telecine o algo por el estilo, pasarse al color, porque claro, la reacción de los programas. Como la costumbre de algo, ajá. Claro, era diferente. Entonces, por lo que veo, es que vos ya naciste agnóstica en el color, porque directamente pasaste de una interfaz del Red CineX, hacia el color, pero el scratch, y después, por lo que veo que tenés atrás, no es ninguno de esos software, ¿no? Después de aprender eso, ¿qué otro programa, usaste para trabajar, para ser tus primeros freelance, por ejemplo? Bueno, no, o sea, los freelance nada más fueron con color, y fueron como dos, pero yo sentía que, o sea, que me iba a morir como freelance, porque a mí me daba mucho miedo como estar en ese, o sea, el no saber si iba a tener clientes, y aparte porque me aventé, o sea, como que no tenía clientes, tenía que buscarlos, pero no tenía un demo reel, entonces, este, me puse en internet, a buscar las casas de post, mandé currículums a todos lados, y hubo una casa de post, que sí me volteó a ver, que es New Art, que aquí tuvo, este, pues mucho renombre, y entonces me dijeron, bueno, pues vente, te hacemos una entrevista, y, y pues a ver qué pasa, ¿no? entonces en la entrevista, como estaban cambiando de dirección, la nueva directora, pues me, me contrató, me, me contrató como colorista, pero ya había un colorista senior ahí, entonces, eh, me dijo, pero vas a tener tres meses, para aprender a manejar los softwares que tenemos aquí, bueno, o las plataformas, porque ellos tenían un scratch, pero no lo ocupaban, eh, como precisamente para color, sino, lo estaban ocupando, pues para hacer este, deliveries. O sea, vos tenías miedo de no tener Demorril, y lo que tengo de fondo ahora, es tu Demorril, impresionante, que tienes muchísimo trabajo, ¿no? Así que bueno, siempre hay que empezar sin Demorril, lamentablemente, cuando uno empieza, empieza de cero, ¿no? Así que, es lo más común del mundo, eh, tener algo de pánico escénico, al introducirse en un, en un mercado nuevo, eh, así que bueno, entonces, seguí contándome, disculpame que te interrumpí, pero quería meter el bocadillo, de que se comprenda, qué es lo que estaban viendo en pantalla. Sí, y entonces, pues ya me quedé en este lugar, pero me dijeron que, bueno, en Newark, pero me dijeron que tenía que estar, primero, tres meses aprendiendo, y esos tres meses, pues no iba a tener, pues un, un sueldo, sino iba, me iban a, a dar como un, como si fuera una pequeña beca, pues para que me sirviera, pues mis comidas, o mis pasajes, o cosas así, y entonces, en esos tres meses, yo tenía que aprender un, un software que se llamaba Elustre, el Bessler. Manejaste Elustre también, impresionante. O sea, el lustre, realmente no lo pongo como que lo manejé, porque prácticamente no tuve tiempo para, o sea, para, o sea, yo creo que estuve dos semanas con Elustre, porque lo vendieron. Sí. Claro, pero son unicornios, es como trabajar con El Río, el Cuantel Río, el Nucoda, ¿no? Para muchos es El Mística, para mí no tanto El Mística, porque yo trabajé en el desarrollo de El Mística, pero, pero son, son unicornios, son software que, muy poco probable que te cruces con él. Sí, ah, pues aquí tuve que aprender el Bessler, el IQ de Cuantel, que viene también en El Río. No, también el IQ de Cuantel. Sí, ese fue en el que más trabajé, ahí en New Art, o sea, en el IQ de Cuantel. Sos politeísta, digamos, más que agnóstica. Por lo menos, cuando yo ya entendí cómo era el flujo de, de IQ de Cuantel, dije, ok, así debe de funcionar todo, y, pues también, pues, estuve con el Bess Light 1, que tenían ahí, y un poco el Da Vinci, y, lo que me costaba más, por ejemplo, lo del Bess Light, y que yo le tenía miedo, pues es que, tiene un, un blackboard muy grande, entonces, pues cuando yo me metí a la sala del Bess Light, estaba un ratito, pero decía, no, bueno, mejor me voy al IQ, que su, su, este, su consolita, pues es pequeña, un cuadrito, ¿no? entonces, entonces, era mucho más fácil para mí entenderlo, y ya, este, ahí conocía a Francisco Monter, este, cuando iba a ver, este, el Bess Light, o cosas que se necesitaban, pues así, entonces, pues ahí fue como mi contacto, porque, pues ya también, eh, mandaban a, a chico como de soporte técnico, que se llama Víctor Reyes, y, pues a él yo le preguntaba todas mis dudas que tenía con, con el, con el Bess, ¿no? Así de, oye, es que para, para esto se hace así, y ya decía, sí, así se hace, y, oye, y si quiero hacer esto, entonces como que yo fui aprendiendo solita, eh, cada uno de, de los softwares, y pues, eh, aprendiendo, y también teniendo muchos errores. Mira, ya que estamos, aprovechamos para mostrar, estas, ya casi rares, por ejemplo, el, el IQ de Quantel, eh, Quantel, era de la corona inglesa, era propiedad de la corona inglesa en un principio, y después fue vendida, ¿no? eh, tenía una interfaz muy interesante que se llamaba la rata, porque estaba el mouse, y estaba la rata, por otro lado. En general se trabajaba mucho con tabletas, y, eso parecía genial, pero tarde o temprano, eh, manejar un software con una tableta, te ha generado dolores de brazo, y de hombro, porque la verdad que, tenés que mantener el, el, la mano en el aire, y terminabas agarrando el lápiz, de una manera cada vez menos ortodoxa, yo me acuerdo de mis épocas, eh, donde había un, edit box, un, un, un hall express, que eran otros productos de Quantel, el domino, y, bueno, habían otras alas con flame, con jaleo, y, y, y terminabas agarrando el lápiz de cualquier manera, porque ya estabas cansado, de, de estar todo el día con el lápiz, eh, era, era muy, muy particular, el, el, el software, así que era, estaba aprovechando, no sé qué tipo de configuración, si tenías una configuración más así, con, con bolitas también, con controles, tenías el pasado, la imagen pasada, la anterior, tipo esa, ah, mirá vos, eran lindos, la verdad que, era, eh, bastante elegante, digamos, la suite, de esa época estamos hablando, ¿no? Y, entonces pasaste por, por el lustre, por el IQ, y terminaste en un baseline, y en algún momento, gracias a, a, eh, al soporte que te daba también, Francisco, eh, amigo de la casa también, Francisco Monge, espero también, hacerle una entrevista en algún momento, y a partir de que tocaste el baseline, ¿qué pasó? Pues yo, yo estaba como un poco renuente al baseline, te digo, porque me impresionaba el panel grande, ¿no? Pero pues ahí lo tenía, y, y, y lo practicaba. El blackboard que tenés atrás, ¿no? Sí, exacto, un blackboard. Es divino el blackboard, me encanta el blackboard. Ahorita ya, ahorita ya, ya soy súper fan, ¿no? Así, pero, pero en ese momento como que me daba un poco de miedo, entonces me iba como a la zona segura, que era el IQ cuantel para mí, y entonces llegaban proyectos y yo, ¿en el IQ? Y entonces me iba al IQ. Y ya el, el último año que yo estuve en ese, en esa casa de post, pues ya fue cuando yo estuve como más, este, intensamente como en el baseline, y en eso hubo, hay un cambio en donde, pues recibí la llamada de Televisa, y ya me dijeron que, que si me venía a trabajar con ellos, que la colorista que estaba en, eh, antes de mí, pues se tenía que ir, y pues que si, pues si estaba interesada, y pues ya les dije que sí, y, pero yo nunca pregunté el software, o sea, como que, o bueno, la plataforma, ¿no? Y no, porque yo le daba lo mismo. Y entonces, pues ya, este, cuando pregunté, pues ya me dijeron, no, pues es el baseline, y entonces pues ya, o sea, sigo con el baseline, y la verdad es que, creo que, esos tres años que yo estuve en esa casa postproductora, me ayudaron como mucho para, para aprender diferentes softwares, para, a enfrentarme como a muchas cosas, porque también, ahí en esa, en esa casa post, pues cuando no tenía nada que hacer, de color, porque, pues eran proyectos que se terminaban, y a veces había semanas, que estábamos inactivos, pues aprendí también motion graphics, este, after effects, y cosas así, para, pues para no aburrirme, pues yo me iba al, al, a la oficina de los de gráficos, para ayudarles, y, pues también como que, dije así de que bueno, o sea, ninguna, ningún aprendizaje sobra, ¿no? Entonces, este, entonces, pues también ahí aprendí mucho, y ya cuando, y empecé como a, a que mi cerebro pensara, cómo solucionar las cosas, en, como en las áreas, y a lo mejor, y en proyectos ya externos, de freelance, ¿no? Sí, yo, yo creo que, que esto, esto de migrar, de, de interfaz, constantemente, que fue tu experiencia profesional, esta es la interfaz, del lustre, para el que no lo conoce, te abstrae, llegas a un punto de abstracción, donde, donde es más importante, tu objetivo, como colorista, que la propuesta de la interfaz, ¿no? Igualmente, yo, como, como, ex desarrollador de software, sé lo importante que es la interfaz, y que hay interfaces que, que te guían de alguna manera, y otras que no tanto, ¿no? Entonces, la interfaz tiene una importancia, muy, muy grande, para, para el colorista, pero, lo bueno, es poder, abstraerse, de esa interfaz, y pensar en el color en sí mismo, porque el color se ve en la pantalla que está en el medio, ¿no? Vos ahí tenés, vos ahí tenés instrumentos de medición, de un lado, y en tu fondo, y tenés la interfaz del, del baseline, pero lo importante es la pantalla del medio, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Si, si te enamoras, y te quedás apasionado por, por la interfaz, después te olvidás de que sos colorista, ¿no? Y que, te transformás en un usuario, ¿no? Que es algo, eh, que suena mal, ¿no? Sos usuario. O sea, que, ¿cuántos años tenés ya, entonces, trabajando como colorista? Eh, voy a cumplir nueve años. Nueve años. Sí. ¿Sabés que, el, el título de, viste que hay un título profesional que es Junior versus Senior, ¿no? Ajá. Eh, la verdad que Senior, para una mujer queda raro, habría que poner Signora, en todo caso, para mi gusto. Eh, pero Senior, hablando con diferentes profesionales, no quiere decir más que, diez años de experiencia, ¿no? Diez años de experiencia, se supone que, bueno, ya tuviste, ya te equivocaste lo suficiente, ¿no? Porque, eso es lo gracioso, ¿no? No es que, la experiencia es siempre algo positivo, la experiencia negativa, es muy valiosa, porque vos aprendés, del gran maestro, ¿no? El maestro duro, que es el error. Entonces, cuanto más te equivocás, más aprendés, salvo que no te des cuenta, que te estás equivocando, ¿no? Y ahí estás en un problema, porque ya se transformás en un colorista malo, que puede ser Senior también, un colorista malo puede ser un colorista Senior, ¿por qué no? Hay coloristas que a mí no me gustan lo que hacen, y tienen más de diez años de experiencia. Yo respeto, obviamente, su trayectoria, pero el estilo final, que es la pantalla del medio, no me gusta, ¿no? Así que bueno, sos casi casi Senior, ya estás ahí, Señora. Ya estás ahí, sí. Y bueno, o sea, realmente como que, yo no, así como tú, o sea, como que yo no, yo no pongo tanto el Senior, o el Junior, o cosas así, o sea, porque pues, hay personas que son como, que aprenden a hacer las cosas muy rápido, muy muy rápido, y todo, y ahorita mucho más, porque ya tienen, tienen más herramientas para aprender, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que cuando yo empecé, pues, te digo, o sea, nada más estaba la, la escuela de, de cine de Cuba, y yo buscaba cosas en internet, y era muy complicado, encontrar algo así, que realmente me ayudara, ¿no? Y ahorita, pues, ya hay mucha más información, están los cursos, están los talleres, este, creo que, también de colorista a colorista, está esta parte un poco más abierta, de poder enseñar, ¿no? De, este, de, ah, sí, como una retroalimentación, que siento que eso no había antes. Ah, entre coloristas, te estás refiriendo. Ajá, sí. Ok, ok, un intercambio profesional, digamos, exacto, así de, oye, ¿y cómo haces esto? Porque a mí me funciona de esta manera, pero pues, yo lo hago de esta otra, y cosas así, siento como que eso no había antes, o, o no sé. Vos calculá, que cuando vos empezaste, hace casi diez años, eh, los coloristas eran, personajes muy extraños, y te cruzabas de vez en cuando, digamos, eh, y cuando calculá que yo en el 2000, ¿no? Del 97 a, en el 97, que yo empecé en Metrovisión, en una empresa muy grande argentina, que en esa época monopolizaba el mercado, conocí a los primeros coloristas, yo no sabía que existían, ni siquiera, yo me dedicaba a la animación, y de ahí pasé a los efectos visuales. Y claro, y conocí a Ale Pérez, a Edu Sierra, ¿no? Dos coloristas legendarios de Argentina, que, que se dedicaban solamente a corregir color. Y a mí me impresionaba, porque para mí el color era, era algo chico dentro de mi disciplina, que era compositor, tipo, bueno, pero el color es para empatar dos imágenes, igualarlas, y que no parezca que, que están desintegradas, digamos, en una composición. Y no, y resulta que había un arte, detrás, de, que se, se dedicaba simplemente, o simplemente, no, únicamente, quise decir, concentrado en, en el color como, como un elemento expresivo, la imagen. Y me fascinó, porque yo vengo de, de, de bellas artes, y, y claro, pero me gustaban tanto los efectos visuales, que, como que, era demasiado tarde para mí, y ya el posicionamiento que tenía como, como compositor, de volcarme al color, cosa que sucedió mucho más adelante, ¿no? Así que, es muy interesante, tu historia, particular, porque, porque veo esto de, de, de la migración, entre un software y otro, y, y recién comentaste, de que vos reemplazaste a otra colorista, como que, en el color, que yo mencioné a dos varones, ¿no? como coloristas de referencia, la mujer, por un, por un, por una cuestión hormonal, tiene una predisposición menor al daltonismo que el hombre, no sé si sabías, el 40% de los hombres, a nivel estadístico, pueden ser daltonicos, en cambio en la mujer, solamente el 5%, y tal vez hayan mitos populares, mitos urbanos, que dicen que, la mujer sabe combinar mejor la ropa y los colores, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente, ha sucedido en una pareja, que, que, la pareja ni siquiera sabe que es daltonico, el varón, y se pone la ropa, combinando cualquier cosa, ¿no? No sé si tiene que ver con eso, pero bueno, vos, yo ya veo que vos tuviste una formación en diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, del desarrollo, del gusto estético, que, que es la base de tu formación, y, y bueno, y lo que contabas, que vos ya estabas reemplazando, a otra colorista, ya tenías como tu antecesora, otra mujer, contame un poco, ¿qué implica, digamos, ser mujer, en un mercado, como el mexicano, también, ¿no? nosotros estamos haciendo emisiones de diferentes países, en España hay una realidad social que es diferente a la argentina, y la argentina es diferente también a la mexicana, y bueno, contame vos qué diferenciaciones hacen con las mujeres en el mercado mexicano. Pues sí, o sea, sí, sí hay, o no creo que ahorita tanto, pero en, cuando yo empecé, te digo, en la casa de New York, de Post, ahí sí encontré sorpresa, en algunos clientes, y comentarios como, un día tenía un servicio, y entonces, pues, era yo Mane, o sea, no Maneri, sino Mane, entonces, pues, le dijeron como al fotógrafo que, pues, lo iba a atender Mane en la sala, y entonces, cuando me vio, dijo, ay, eres mujer, o sea, como que se sorprendió, y entonces, la verdad es que yo ya me sentí incómoda por ese comentario, ¿no? O sea, sí hice el servicio y todo, pero pues sí fue un comentario súper extraño, y sí hubo como muchas cosas que tenían que ver con ser mujer, ¿no? Yo creo que el primer año sí, y a mí me costó trabajo sentir como ese tipo de diferencia, de que se sorprendían o que había comentarios, pero ya después dije, no voy a poner atención en esos detalles, ¿no? O sea, realmente no le voy a dar importancia, pues, porque a lo mejor, y sí, aquí en México somos muy pocas coloristas mujeres, o sea, Ah, son pocas, son pocas. O sea, por lo menos de las que yo conozco, o que las tengo en mi radar por Instagram o Facebook, somos yo creo como 10 coloristas mujeres, y todos los demás son hombres, y son muchísimos más hombres. Bueno, los animo a las mujeres a formarse como coloristas, porque primero que tenemos como un excelente ejemplo a Maneli, y por otro lado, ya les conté que tiene una ventaja comparativa a nivel fisiológico, así que aprovechenla. Sí, sí. Lo que sí es, por ejemplo aquí en Televisa somos como ocho coloristas, en diferentes departamentos, pero somos tres nada más, somos tres coloristas mujeres las que estamos aquí. Tres de ocho. Ajá, sí. Bueno, tan cerca de la simetría, aunque sea, ¿eh? Falta una colorista más, y que se vaya un varón, o que no se vaya nadie, agregamos más coloristas mujeres, y que nadie pierda el trabajo. Contame un poco entonces, ahora mismo, que estás haciendo color en Televisa, ¿qué tipo de proyectos son los que a vos te tocan hacer? Yo estoy en un departamento que es el de VFX y Composing, aquí hacemos como las escenas que llevan los VFX, pero pues a veces, por ejemplo, hay novelas que llevan el 80% de Composing, o entonces, pues aquí podemos hacer capítulos enteros, o una, o una, un 50% del capítulo, este, y bueno, y cuando, también cuando hay escenas como de VFX, que son las explosiones, los disparos, este, cosas que no pueden hacerse por presupuesto, y todo eso, es lo que desarrollamos aquí. A mí, pues, la mayoría del tiempo trabajo con Chroma. Claro, en tu demo reel, ¿hay Chroma? ¿Se ven cosas así? ¿O justo son planos que no tienen? Intervención de efectos visuales. ¿Mandé? En tu demo reel, que estoy viendo, no sé si hay algún plano intervenido con efectos visuales. No, ahorita, es que en este demo reel, bueno, por cosas de, este, ¿cómo se dice? Pues de la empresa, pues no puedo mostrar mi demo reel. No puedo mostrar, por privacidad, sí, términos legales, digamos. Ajá, o sea, el que estás mostrando, es este, claro, es pues el de freelance, ¿no? El que trabajo por fuera. Claro, el de confidencialidad de Televisa, no te permitiría mostrar. Bueno, porque tengo que entrar por un proceso de firmas. Claro, claro, sí, 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 es, 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 lógico, es lógico. Así que, entonces estás acostumbrada también a interactuar con el mundillo de la gente de los efectos visuales, que somos animales de otro corral, ¿no? los efectos visuales. Yo soy un animal que saltó el alambrado varias veces, así que puedo hablar de todo un poco, pero en efectos visuales suele pasar que si se cometen errores de administración color, es un dolor de cabeza para el colorista. Yo no sé si vos como colorista estás dedicada también a lo que se llama pool, ¿no? La extracción de archivo de un conformado para enviar efectos visuales, y eso lo hace un departamento especial que se llama VFX Editorial, perdón. Sí. Entonces, ese editor especializado en efectos visuales extrae las secuencias y después el colorista recibe, pero a veces es el colorista el que hace el VFX Editorial, y a vos te toca hacer las dos cosas, ¿cómo ves? Sí. Te toca hacer la extracción también. Sí, porque yo, por ejemplo, conformo en el Best Light, saco la secuencia de XR para los compositores, para que ellos trabajen, yo trabaje mientras el color, y ya pues ellos me regresan ya con compuesto, y pues ya nada más es como sustituir pues sus shots, ¿no? Y pues sí, la verdad es que a mí me gusta como estar en esta pequeña área, porque pues yo tengo una comunicación directa con los compositores, entonces pues de repente ellos pueden venir y preguntarme y decirme, oye, pero es que si pongo esto no me funciona, y entonces hacer pruebas, eso nos ayuda como muchísimo. Y también a mí como que digo así, ¿cómo funciona eso de meter las cosas a Nuke, ¿no? Entonces pues había veces que pues yo llegaba muchísimo, más temprano me quedaba un poco para que me enseñaran como el flujo de trabajo dentro del Nuke, para entender los nodos y todo, entonces eso también me ayuda porque pues ya expando un poco más y solucionamos entre equipo, o bueno, en equipo solucionamos las cosas, ¿no? No hay un responsable técnico que se dedique a ese mundo, o lo van solucionando entre coloristas y compositores, por lo que veo... Sí tenemos a un supervisor de VFX, pero pues a veces cuando el supervisor tiene que salir a la ocasión o hacer... No, me refiero a un supervisor técnico, veniste a un TD, digamos, un director dentro del flujo de trabajo. Pues tenemos a alguien que es como el supervisor en general, que es el que checa lo que se está haciendo, pues si se ven halos o oye, hay que mejorar todo esto, sí lo tenemos y también tenemos un quality check, entonces entre los dos. Claro, claro. Sí, el mundo de los efectos visuales tiene esto que a veces, para mí el profesional de efectos visuales es un experto en la forma, ¿no? Y el color, digamos, hace visible a la forma, pero es una entidad independiente. Entonces, muchas veces la especialización, el que hace efectos visuales, le falta a veces tener la visión del colorista, y como compone sin color, en general la práctica es hacer efectos visuales en paralelo al color, trabajando con una versión neutra, balanceada apenas, de las imágenes a integrar, y una vez que está integrada la composición, el color viene al final. Pero a veces te estás matando en detalles, que después el colorista va a borrar con el toque de gama, por ejemplo, ¿no? Si te entierra toda la imagen, imagínense que acá hubiera, en mi imagen, cosas compuestas, que después un colorista las transformó en negro, te querés matar como compositor. Trabajaste un montón de detalles que después no se ven por el grading, entonces ahí se generan conflictos, que he sufrido de carne propia, necesitamos una referencia de qué es lo que va a hacer el colorista, porque a veces estamos trabajando en un detalle que puede ser tan sencillo como borrar un cable, que después no se va a ver por el grade, o por un recuadre que no tenemos contemplado. Entonces, cuando tenés que interactuar con el departamento de efectos visuales, ¿tenés ya un método para enviarles el color a ellos, para que ellos puedan ver la referencia del color que vos estás eligiendo en tu sala? Pues mira, tenemos varios flujos de trabajo dependiendo del proyecto y de la rapidez o del tiempo extendido que tengamos. Entonces, si tenemos un tiempo extendido y podemos, a veces podemos trabajar pues con los VLGs, o sea, que ellos, la aplicación de Nuke, abren el VLG y, y ya de ahí empiezan como a ellos a hacer sus compuestos, o la versión que se hace como con más frecuencia, que es que ellos trabajan en el archivo, pero yo les mando una corrección de color que ellos trabajan con el transcode, con el EXR, y montan, y montan mi corrección de color. Y ya después me mandan ellos con alfas, sus archivos, y yo ya pues doy como un retoque, un retoque por si necesita, y a veces pues ahí es en donde me doy cuenta pues que están saliendo como un poquito los halos, ¿no? Claro, mira, yo estoy mostrando que es el VLG, el VLG es un tipo de comunicación que propone Filmlight, que es el Baselight Grade, donde en un EXR, en un archivo de imágenes, que como el EXR tiene, es un super archivo, en realidad un contenedor impresionante, que puede guardar múltiples capas, múltiples canales, y también una cantidad de metadatos impresionantes, se utiliza como transporte del VLG. Entonces en un EXR se envía una corrección de color con máscaras animadas, con lo que quieras, no es un CDL Slope Offset Power, sino que es una corrección de color completa. Entonces esa corrección de color completa se puede cargar en Nuke, a través de un nodo, esto es lo que he mostrado un poquitito acá, que es el lector del Baselight, y con ese nodo, cargar la corrección completa. Hay dos opciones, una es tener el motor del VLG, para que lea la corrección de color, y que sea ineditable, y otra versión, que es el Baselight Editions, se llama Baselight Editions, que te permite abrir la interfaz completa del Baselight que se ve acá, adentro del Nuke mismo, y hacer un tweak, digamos un ajuste, y devolvérselo al colorista, y decirle, mirá, cuando nosotros agregamos un componente, por ejemplo, imagínate que agregás una explosión, y vos tenés un coche, lo coloreás, y después aparece la explosión, y claro, no podés colorear la explosión hasta que no la apliquen. Entonces llega el color, el compositor pone la explosión, y junto con el supervisor, me imagino con alguien que maneje la comunicación también, hacen un ajuste de la corrección de color, y se la devuelven al colorista. Entonces el colorista tiene la composición final con la explosión, sin color alguno, y el proyecto modificado, completo, por el supervisor de efectos visuales, o el compositor. Es un flujo de trabajo increíble, por lo dinámico que es, porque es la corrección completa. Y también es muy interesante, el uso del EXR que se puede hacer en Baselight, porque si vos organizás bien las capas, en el momento de hacer el Bright en Nuke, y acá es donde se nota que se hace mucho de compo, organizás los layers, y en Baselight se pueden abrir esos layers por separado. En un solo archivo EXR está el multilayer, y el colorista en el Baselight puede ir navegando. Otros software también pueden hacer eso como el Mística, ir leyendo las capas que hay adentro del EXR, y separarlas y colorearlas por separado. Pero esa práctica, y acá viene una observación personal, a veces le hace mal a la composición. ¿Por qué? Porque los conceptos de integración, que tienen a veces los compositores, pueden superar al concepto que tiene el colorista, en términos de realismo. Porque son muchos compositores, los buenos, estamos hablando, saben integrar también, que si vos le das máscaras al colorista, corres el riesgo de que desintegre la composición. Y esto ha pasado, muchas veces, de feedbacks del supervisor, diciendo, mi plano ahora se nota que está compuesto. ¿Por qué? Porque te di las máscaras y estás haciendo un color imposible en cuestiones de unicidad, de la física de la luz, que debería afectar por igual a todos los componentes de la escena. Entonces, ese tema no es delicado, no sé si tuviste conflictos con esto de tener máscaras, y poder colorar por separado. Bueno, no ha tenido como ese conflicto. El conflicto con el que más que me enfrento son con los halos, porque te digo, a veces me mandan alfas. Claro. Entonces, yo lo puedo trabajar, puedo trabajar el back y el front con una corrección diferente y modificarlos completo, ¿no? Eso es lo que a mí me da como más conflicto. Espero no enfrentarme al conflicto que me estás diciendo, porque si no... No, pasa que el halo tal vez, o sea, hay un concepto en composición que es la interacción de la luz. Vos tenés dos componentes que los componés, pero después, el hecho de la presencia de un nuevo elemento en la escena tiene que generar interreflexión, ¿no? La luz que rebota en mí va hacia la mesa. Pero la mesa que tengo abajo también me da luz a mí en la cara. Entonces, si a mí me ponen en un escenario desde una composición, tienen que hacer la interacción lumínica, ¿no? Cuando vos das una máscara, hay interacciones lumínicas que se empiezan a romper y el halo, digamos, el efecto del halo, que es tener como una especie de aura alrededor de la silueta de composición, ¿no? Que genera el canal alfa, y es el que permite, digamos, controlar la transparencia, la opacidad, en realidad, del componente. Ese halo, digamos, se puede trabajar mejor en compo que en color, porque vos ya tenés una máscara dura donde termina la opacidad del objeto y el trabajo del light wrapping, ¿no? Que es hacer que el contraluz se envuelva al componente y todo eso. Esos controles se van perdiendo, entonces terminás pidiendo como colorista una cantidad de máscaras impresionantes, ¿no? Object ID de CGI para poder separar pedazos de objetos y hacer una especie de recomposición desde el color. Entonces, cuando vos extremás de esa flexibilidad, ¿no? Que tiene el colorista de poder tocar cualquier componente, corres el riesgo de romper una cadena de mando donde se supone que el supervisor de efectos visuales es el que consideró que la composición está bien, ¿no? Entonces, ahí hay una zona delicada donde necesitas tener no solamente al director o al director de foto al lado, sino también al supervisor de efectos visuales para hacer un color. No sé cómo trabajan ahí. ¿Será eso? Aquí solo veo al fotógrafo y al director a principios de los proyectos, o sea, las primeras semanas y después ya nosotros trabajamos solitos. Los que sí tenemos aquí, pues, como están en el mismo departamento, pues, es el supervisor y pues ya cuando tenemos como alguna duda muy específica o mira, esto se está viendo así, o sea, generalmente son como las escenas muy largas con explosiones y todo, ahí sí mandamos llamar a fotógrafo, a productor y a director para que ellos deciden. se pongan de acuerdo a ver qué hacer. Está buenísimo. Sí, bueno, claro, depende también el tipo de mercado en el que trabajás, si haces un largometraje, por ejemplo, a veces tenés una agenda diferente que es con productos que tienen que salir a televisión con una urgencia distinta, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden implementar y otras que no, y no te queda otra que ser el responsable final de toma de decisiones porque ya no hay tiempo, ¿no? El colorista se transforma en una autoridad superior, ¿no? Bueno, ¿cómo es el tema, Mane, si nos podés contar, de tener una referencia de salarios aproximada, base, ¿no? Arriba de esa referencia de salarios cada profesional cotiza por su talento, ¿no? Pero digamos que hay siempre un suelo donde a veces son organismos de organizaciones profesionales las que definen un salario base y a veces en otros países no existe eso y hay como una especie de convenio implícito donde se sabe que lo mínimo que se puede ganar es este dinero, ¿no? Ya con otros profesionales vengo hablando de esto también para orientar un poco al estudiante o al profesional que quiere saltar a otro oficio de tener una referencia de cuánto cotiza más o menos un profesional para evaluar que su educación no es un gasto sino que es una inversión a futuro que después va a poder recuperar con el trabajo, ¿no? Con el desempeño profesional de cada uno. ¿Cómo es en México? ¿Más o menos hay, digamos, escalafones de asistentes de color, coloristas, o hay mercados diferentes donde se cotiza distinto? Tener más o menos una noción. Bueno, hay parámetros, o sea, por ejemplo, parámetros de empresa sí son como más un poquito arriba de mil dólares al mes y también tiene que ver como con los las horas extras o los días trabajados, cosas así, o sea, porque eso va como en aumento, ¿no? O sea, si trabajas un día feriado o si trabajas un fin de semana es diferente el aumento que vas a recibir, ¿no? Creo que en las empresas tienen como muy fijo como ese salario, bueno, en las casas de post. Ese mismo, digamos. Ajá, pero también hay casas como de postproducción que trabajan con el colorista por proyecto, ¿no? Entonces, les pagan por proyecto y ya dependiendo de este, de qué tanto. Mucha variable, mucha variable. Exacto. Sí, que eso es como mejor porque pueden experimentar, o sea, se pueden como experimentar más, ¿no? O sea, ir de una casa de post a otra o sea, yo estoy, por ejemplo, aquí de planta entonces pues ya yo lo que hago, no sé, como freelance y todo eso que también a veces dependiendo del proyecto pues puede ser hasta más de lo que gano aquí dentro de la empresa, ¿no? O sea. Y bueno, pero es el riesgo del freelance, el freelance digamos que es como un cazador, ¿no? Como un agricultor entonces cuando sale a cazar y come, tiene que comer por varios días con lo que cazó. entonces el freelance tiene eso, ¿no? Se cobra más pero bueno, más riesgoso, salvo que tengas una agenda abultada porque sos un excelente colorista y te solicitan de todos lados. Yo he llegado a hablar de otras escalas salariales, de gente que sabe mucho de color y que trabaja hace mucho tiempo y se ha sabido mover y me han confesado de que cotizan hasta tres o cuatro veces este salario base que vos me compartís, ¿no? Así que considerar este comentario como como una especie de puntapié inicial en una escala salarial que va en aumento, ¿no? Porque el colorista además maneja casi siempre un equipamiento que es bastante costoso, ¿no? Y tiene una responsabilidad final que a veces cuando todo falla la última persona que toca el material es el colorista, ¿no? Es que yo uso la metáfora del arquero de fútbol, ¿no? El portero, el guardabaya. Es horrible a veces ser el último que está en la cancha porque te tocan penales a veces, ¿no? Y el estrés del futbolista que patea un penal, bueno, es cuando patea el suyo, pero el arquero tiene que atajar mínimo cinco. Entonces, el colorista, digamos, como al ser el último, si tiene esa cuota de estrés adicional, ¿no? A ver, todos los trabajos pueden ser estresantes, no, no voy a quitar de dramatismo a otros oficios, pero el del colorista es el último recurso también. Bueno, ya está, ya falló todo, a ver qué puede hacer el colorista. Ahí, tocar esto, toquemos acá, oscurezcamos un poco esto, no sé, lo aclaramos, le ponemos un reductor de ruido, pero ya no quedan más cosas por hacer, ¿no? Entonces, ¿a vos te toca, digamos, o te ha tocado trabajar con la preproducción que seas convocada en la preproducción y que puedas opinar mucho antes de que se ruede y aportar tu visión como experta en color en la gestación de la idea? Pues sí hay proyectos en donde, creo que los proyectos en donde más, o sea, como que nos llaman, es como las entradas de novela, ahí es como, como es algo un poco más corto y todo, entonces, pues sí, nos piden como nuestra opinión, pues las temperaturas y cosas así, ¿no? Y cómo van a trabajar, cuál va a ser el club, porque hasta en las entradas de novela podemos trabajar en ACES, ¿no? O sea, permitirnos trabajar en ACES y cosas así, porque el material, pues es directo de cámara, robo, cosas así, ¿no? Porque hay otros proyectos que ya pasan por un, por un, este, códec, ¿no? Claro, por un intermedio, digo. Ajá, exacto. Y ya, este, creo que en esos proyectos y también lo que a mí me gusta de este, es que este, este, como que esta área es importante porque el fotógrafo de esta área, pues él sí entra, o sea, siempre que va a grabar algún efecto o algo así, pues siempre viene y me dice, oye, hice esto, 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 lo puedo cambiar para la próxima o eso sí te beneficia, o cosas así, o sea, hay mucha, mucha comunicación con el fotógrafo de aquí, de esta área. Eso es lindo porque, porque si no te sentís como desinvolucrado, ¿no? del área de producción y se pierde ese espíritu de equipo que suele haber en los sets y que en post, como cada uno está en habitaciones distintas, etcétera, ni hablar de la pandemia por medio, parecería que se transforma en una especie de crítico de arte, ¿no? el colorista recibe todo editado, mira la película, es el que, es el que ve la película terminada por primera vez el colorista, porque cuando termina su color, ya está, ya está hecha, se supone, ¿no? A salvo que hayan tareas de sonido por hacer, pero prácticamente es el que primero la ve, aunque sea ve, ¿no? Sí, exacto. y a veces ese rol que es sedentario, ¿no? Y que está mirando el trabajo terminado puede transformarse también peligrosamente, ¿no? en una especie crítico de arte y sentirse alejado de la pieza, porque la está viendo por primera vez y puede tener una visión muy crítica de todo lo que fue hecho, y eso lo que hace es separarlo de la pieza, ¿no? Porque vos decís bueno, pero yo estoy adentro de la pieza, yo estoy trabajando con todo ese equipo junto. Bueno, Mane, para ir redondeando esta entrevista, que primero te agradezco muchísimo que me la estés dando, me parece muy importante tener diferentes profesionales de diferentes países, y bueno, me encantó estar hablando con vos. La última pregunta que te quiero hacer es acerca de cómo formarse actualmente, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando, tal vez una compatriota tuya que ve que vos estás trabajando y que tenés un buen puesto de trabajo, ¿cómo motivarías a que se acerquen a este oficio y qué consejos generales le podrías dar a cualquier persona que quiera estar estudiando el oficio del colorista? Pues, yo digo que la preparación es como lo más importante, o sea, a veces no nada más es sentarte y ser operador de, pues, del software o cosas así, pues, porque en realidad creo que va más allá, ¿no? O sea, el aprendizaje es entender por qué estás haciendo las cosas, este, de dónde salen y cómo es que van a funcionar o cómo es que se van a ver y el reflejo de lo que las otras personas puedan percibir, ¿no? este, creo que el estar aprendiendo y estar abriendo como la mente al conocimiento constante, pues, nos ayuda y creo que eso es lo que da más experiencia, o sea, el tener el conocimiento, aplicarlo y de repente decir, ah, por eso tenía ese error, o sea, darte cuenta de que a lo mejor y todo lo que has hecho tiene otra salida o algo más rápido. O una explicación racional también. Exacto, ajá, entonces, pues yo digo que es prepararse, buscar como todas las herramientas y cursos, talleres que tengan y y ya de ahí. Todo lo que se cruce vos lo harías. Sí, exacto, o sea, hay que desperdiciar la oportunidad para ejecutar. Sí, no, y es que, por ejemplo, es bueno saber como de varias áreas, ¿no? O sea, postproducción, producción, o sea, conocer de todas esas áreas y entender el porqué de las cosas, pues ayuda mucho y no nada más quedarte con que sabes operar la plataforma. Claro, sí, buscar el certificado de validación del uso de un software, ¿no? Como que muchos principiantes tal vez ponen mucha esperanza, ¿no? Y es lógico en que un papel te va a validar lo suficiente y cuando llegues a Televisa, por ejemplo, vas a mostrar el papel y te van a tomar porque tenés ese papel. Y por la historia que vos contaste, poco importa eso, ¿no? Lo que importa es demostrar la versatilidad en el trabajo y bueno, y para eso necesitas algo de práctica, algo de conocimiento general, como decís, entender el cine, ¿no? Y también apasionarse por el audiovisual, ¿no? A veces la palabra cine suena un poco sacralizada, ¿no? Pero cuando digo cine me refiero al audiovisual en general que puede ser también televisión, puede ser hasta un videoclip que no es ni cine ni televisión, digamos que es un género que está por ahí o el cortometraje cinematográfico, ¿por qué no? Hay muchas cosas que se están dando también en fenómenos en redes, donde hay gente que produce imágenes exclusivamente para redes sociales, conozco un montón de animadores que las redes hicieron que se hagan populares y que son buenísimos y son en general cosas cómicas y que se agradece mucho también los nuevos medios audiovisuales, obviamente que todo tiene su pro y su contra, pero le da oportunidad de acceso a popularizar lo que uno hace en las redes y también hay una cantidad de conocimiento online que veo yo en YouTube y eso, pero lamentablemente ese tipo de conocimiento el que está muy compartido muy popular en YouTube no va al quí de la cuestión, como que se entiende el color como un procedimiento que es así, el color se hace así, se tiñe todo de un color, se pincha la piel, la piel se vuelve a poner más o menos en un lugar que no pareja a un extraterrestre y imitamos el color de Joker, entre paréntesis creo que Joker lo hizo una colorista mujer además, pero bueno, la idea de imitar looks y no contar nada con ello es bastante peligrosa y banaliza mucho el rol del colorista entonces me parece a mí que estudiar todo lo que se cruce por delante como vos decías también tiene su pro y su contra porque es difícil a veces encontrar un conocimiento más orientado y válido para un colorista por ejemplo tu experiencia en Cuba me imagino que fue reveladora ¿no? Sí no es que sí tiene que haber como una base o un seguimiento ¿no? o sea la forma en la que uno va descubriendo las cosas a lo mejor y puede agarrar de aquí puede agarrar de varios lados pero también uno tiene que dar como el filtro final ¿no? que por ejemplo en Cuba a mí me abrió como el panorama entraron muchas preguntas y cómo solucionar todo eso y poco a poco como que como que lo fui como ya guiando hacia la mejora ¿no? Bueno tal vez lo que pasó en Cuba es lo que yo a veces como docente quiero inculcar ¿no? que es inyectar esa pregunta en el que está estudiando y a partir de ahí empieza la búsqueda personal como vos decís ¿no? tal vez una buena docencia no te da respuestas ¿no? por ejemplo bueno el color de Joker se hace así ¿no? sino es ¿qué es el color? ¿por qué el color está contando en este caso? ¿cómo funciona la cámara? ¿no? todas esas preguntas hacen que después el estudiante no termine nunca de ser estudiante ¿no? entonces lo mejor que te puede pasar es considerarte un estudiante eterno y bueno y con esto con esta definición que estoy dando yo no sé si querés agregar alguna palabra más y bueno te agradezco otra vez tu tiempo sé que estás con un montón de trabajo y allá es súper temprano y te súper agradezco el madrugón que hiciste para poder compartir con los hispanoparlantes y andás a ver si gente que habla otras lenguas también mirando con algún subtítulo compartir tu experiencia y tu trabajo no pues yo muy agradecida también de que me hayas invitado a esta entrevista y pues nada o sea de que mientras estudien y quieran saber más y tengan esa ansiedad por seguir aprendiendo pues creo que es lo que más ayuda y te hace una persona mucho más amplia ¿no? y también te abre muchas puertas buenísimo buenísimo bueno Mane mil gracias seguiremos con este ciclo de entrevistas desde el atelier el atelier es el espacio de color doctor que es que es mi emprendimiento educativo que da clases online y clases presenciales si la pandemia nos lo va a permitir este año los espero en una próxima emisión muchas gracias nos vemos la próxima y bueno saludos a todos